Ay bella Venga Paco Aquillo Tú eres bella aunque era bella pero por dentro es vacía bella Boca Salero Tú eres lo mismo que un cuadro pintaba con los pinceles de mano maravillosos pero que no tiene pelo Ay bella Ay bella Ay bella Tú eres bella entre las bellas tú eres la ruina